¿Qué tan bueno es el 8600G en 2025? Entonces, estás pensando en cambiarte a AM5 o armar tu primera PC, pero no quieres gastar demasiado, y por ende estás considerando el AMD Ryzen 5 8600G como tu opción favorita. Siempre digo que todo procesador tiene su usuario ideal, y si lo que buscas es un procesador que pueda manejar el gaming, streaming, trabajo profesional y creación de contenido todo al mismo tiempo y a bajo costo, este CPU cumple a cabalidad con estos objetivos de manera muy decente, y se convierte en una excelente opción pensando en adquirir un procesador actual. ¿Pero por qué digo esto? En primer lugar, hablemos de las especificaciones. El Ryzen 5 8600G es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, una velocidad base de 4.3 GHz y una velocidad turbo de 5 GHz, viene con 16 MB de caché L3 y 6 MB de caché L2. En la prueba comparativa de CPU Passmark, esta CPU obtiene 25352 puntos, lo que lo sitúa por encima de procesadores como el Intel i5-14400, y un Ryzen 7 5700G, y debajo de un procesador como el popular 5700X, del socket AM4. La revisión PCI Express 4.0 ayudará a aprovechar las velocidades de elementos que complementarán tu ensayo. Soporta memorias RAM DDR5 hasta los 5200 MHz, pero no quita la posibilidad de utilizar memorias RAM de, por ejemplo, 6000 MHz, soportando hasta una capacidad de 256 GB. ¿Cómo eso de memorias RAM de 6000 MHz? Que puedes usarlas sin problemas activando el perfil Expo, obviamente dependiendo de lo que te permita el procesador. En el peor de los casos, las ajustará a los 5200 MHz. Entiendo. Entonces, ¿Cómo funcionará el Ryzen 5 8600G en juegos? Realmente bien, pensando en que solo está equipada con sus gráficos integrados. Por ejemplo, con un módulo de RAM de 32 GB en Shadow of the Tomb Raider en resolución 1360 x 780 calidad alta, tenemos una media de 45 FPS. Y si lo configuramos a calidad baja, alcanzamos una media de 55 FPS. Hay que mencionar que la mejor condición para las APU como estas, es que tengamos dos módulos de memoria RAM, y no uno. De esta forma sacamos partido al Dual Channel, es decir, el rendimiento se incrementaría por dos aproximadamente. En otro ejemplo, en Fortnite 1360 x 780 calidad baja, con resolución 3D al 66%, pude jugar sin problemas. Incluso logré derrotar a algunos. Vuelvo a recordar que solo estoy con un módulo de RAM. Pero, ¿Por qué no hiciste las pruebas en 1080p? Me es más útil. Sí, perdón, pero en mi ensamble de pruebas tenía un monitor secundario conectado. Pero déjame decirte que no tendrás problemas en disfrutar la calidad 1080p con este procesador. Y si te gustan las transmisiones en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades de sus procesos múltiples de esta CPU la convierten en una excelente opción barata para codificar y decodificar videos en tiempo real. El Ryzen 5 8600G también es adecuado para tareas de creación de contenido. Ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve. Por ejemplo, en un efecto en After Effects como los que utilizo en mis videos, que es un efecto algo pesado de trabajar, demora 1 minuto y 35 segundos para renderizarlo completamente. Y como podemos observar, utiliza una gran cantidad de memoria RAM para este cometido. Ahora, si nos trasladamos a Premiere, no tendremos problemas para trabajar un video a 1080p, pero a un cuarto de la resolución en tiempo real. Y si pensamos en exportar este video de 6 minutos con algunos efectos provenientes de After Effects, demoró un tiempo de 41 minutos. Pero no se trata solo de rendimiento puro a bajo costo. El Ryzen 5 8600G también es altamente eficiente, tiene un TDP de 65 watts, que es relativamente bajo para un procesador de su calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. En cuanto a temperatura en carga, alcanza los 85 grados Celsius con su disipador de stock y un consumo peak de 102 watts. Esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 4 de AMD, sucesora de la Zen 3 ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 5 8600G es compatible con el socket AM5, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas base de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. Y que, así como AM4, AMD promete que también tendrá muchos años de reinado. Y variantes de placas hay varias. Deberás guiarte por tus necesidades personales, siendo las motherboard A620 una opción económica dentro del segmento, con la limitante que no podrás efectuar overclocking. Pero, como siempre, deberás poner atención en la BIOS de la motherboard que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. En lo personal, en la tienda que adquirí los componentes, también consideré la actualización de BIOS, ya que no tengo un Ryzen de la serie 7000 para hacer este trabajo. Este procesador está equipado con una gráfica, algo muy llamativo para muchos usuarios. El modelo es la AMD Radeon 760M. Posee 8 núcleos a una frecuencia de 2800 MHz. La versión del Direct SLA-2 y es compatible con múltiples monitores. El pasmar de la Radeon 760M es de 5619 puntos. Un excelente pasmar para hacer solamente gráficos integrados. Y vuelvo a mencionar que los gráficos se benefician del Dual Channel en la configuración de las memorias RAM. ¿Dual Channel? ¿Dual Channel? ¿Qué es el Dual Channel? Es utilizar dos canales de comunicación con las memorias RAM. Lógicamente se activa cuando utilizas dos módulos de memoria RAM en tu modem. El procesador viene equipado con capacidades de motor IA, con un rendimiento de hasta 16 TOPS. TOPS o Terra Operation Per Second es una unidad de medida que indica cuántas operaciones por segundo puede realizar un procesador especializado en inteligencia artificial. Un TOPS equivale a 1 billón de operaciones por segundo. O sea, en este caso, el procesador puede llegar a ejecutar hasta 16 billones de operaciones cada segundo. ¿Por qué son importantes los TOPS? Los TOPS son fundamentales para evaluar el rendimiento de hardware diseñado para tareas de IA. Cuanto mayor sea el valor del TOPS, mayor será la capacidad del procesador para manejar tareas complejas de IA en tiempo real. En conclusión, es un procesador funcional para pensar en un primer PC o actualizar AM5 para quienes vengan de APUs de la serie 5000. Es de lo más económico para comenzar en AM5 ya que en Amazon, por ejemplo, el precio de este procesador es de 181 dólares. Vuelvo a recalcar que lo ideal son dos módulos de memoria RAM. No hagan como yo que solo compré uno, pero no tengo dinero infinito que pueda utilizar. Y tú, ¿qué opinas del Ryzen 5 8600G? ¿Qué precio tiene en tu país? Agradezco el apoyo a los miembros del canal y de todos los que comentan y responden consultas de otros suscriptores. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video de comparativas de otras APU de AMD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!